¡Uf! Les queda mucho el sol. Venga, poneros en círculo, aunque el banco esté en medio. Venga, poneros en círculo. Poneros en círculo, poneros en círculo. Venga, quedámoslo aquí, círculo grande. Quiero saber cuánto estamos en clase. Vamos a contarlo de una forma muy rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Veintiocho? Veintiocho, vale, estamos bien. O sea, espero que estemos así bastante, que esté todo bien. Pues ahora, lo que quiero que lo hagamos de vuelta, el nombre de cada uno. Venga. Perfecto. Bien. Verónica, ¿tú tienes firmado lo de la ESA? Sí. ¿Lo firmaste? Vale. No, no, es que era por si no lo tenía. Si hay alguien que no quiera salir grabado, que en algún momento hay alguna cosa, yo que sé, que hacéis algunas bromas muy curiosas de estas, que uno le quita la capucha, le quita los pantalones. Me lo decís que lo corto. Y si alguien no quiere salir, que lo diga, que le buscamos un trabajo aparte. ¿De acuerdo? Si hay alguien que no quiere salir, que lo diga, que le buscamos un trabajo aparte. Muy bien. Pues vamos a ver. Ahora vamos a jugar a pies quietos. ¿Quién era la que lo sabía que lo había visto hoy? Eras tú. Lola, explícalo. Explícalo, explícalo. Venga. No, no pasa nada. Ven para acá. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente, espérate. Vamos a hacer lo siguiente. Cogemos el balón, lo tiramos hacia arriba y decimos, declaro la guerra A. Y entonces tira el balón hacia arriba y dice, declaro la guerra A. Inma, tira para arriba, alta, y Inma va a ir a coger. Chara un balón. Es él. Hala un don en el suelo del balón. ¿Qué significa? Que ella en ese momento lo que tiene que decir, todos han ido rápido y ella tiene que decir, ella tiene que decir, pies quietos. Pies quietos. Adiós. 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 En ese momento solamente puede dar ella tres pasos y todos los demás os quedáis fiel. Adiós. 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 Entonces si le tira el balón y lo esquiva o lo coge, tú te quedan. ¿Vale? Pero, pero sin embargo, si le da, si le da y se cae al fuego, por ejemplo, pues ya le da. ¿De acuerdo? Entonces, si queda ella y tendríamos que volver otra vez al centro ¿Cómo es tu nombre? Mire, está en el centro y dice declaro una guerra y por ejemplo puede decir y a ti lo hizo y entonces la coge La cuestión es echarla en el centro echarla en el centro y no echarse nada a otro pero si la coge, ella tiene la opción de, mientras están los otros poniendo, decimos otro nombre y dice declaro la guerra declaro la guerra, Alberto Bien Alberto, no está este 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 ¿Vale? Entonces, Alberto ¿Quién? Declaro la guerra Alberto, entonces eso, tendría que para que el botón en suelda la coge, pie, 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 etc ¿Hemos entendido? Sí, sí ¿Vale? Y los campos no conectan un poco porque ya sabéis que hay que cargar el juego Sí, sí La guía La guía La guía Ahí también La guía La guía Es que es la Andrea ¡Gol! 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 2 3 4 5 6 9 9 10 10 Y hay que hacerlo desde el centro. Te pones en el centro, te rodean, así es como... Te pones en el centro, te pones en el centro. Te pones en el centro. Te pones en el centro. ¡Mátala! 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 ¡Espera, para, para! ¡Eh, eh! ¡Para, para! ¡En el centro! Es que ella lo ha hecho mal, tienes que esperar que todos vengan al centro, venga. Espera, para, para un segundo. Venga. ¡Para, para! ¡Venga, para! ¡Para! 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 ¡Otro, primo! ¡Para! 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 Otra vez, ella desde el centro, ella desde el centro. Todos cerca, todos ponéis cerca, la rodeáis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!